Música Arelis Oralia Sequeira Tijerino es la primera mujer que se convirtió en ser manager de un equipo de béisbol campesino en este caso de San Ramón y logró además coronarlo campeón en dos eventos deportivos organizado en Jugalpa y hoy celebra esos triunfos y la verdad es una experiencia única porque sentirme ahí quizás me sentía igual que ellos unos varones también un varón un varón más ahí verdad dirigiendo ese equipo y gracias a Dios pues logramos nuestras metas ser campeones reconoce Arelis Oralia que inicialmente le daba pena cuando salía a dirigir la tropa de su comarca ya que la barra contraria le gritaba barbaridades Igual a como lo acaban a nosotros como peloteros así mismo les dicen a ustedes como manager como cuerpo técnico pero no le pongas mente ello es una barra hacer tu trabajo como debe de ser Delvis Tijerino integrante del equipo San Ramón valoró de excelente el trabajo que desarrolló Arelis Oralia como manager Ah no yo me sentí un poco mejor con ella porque ella me hablaba muy bien y yo también a ella la apoyé mucho porque yo soy mayor que ella y las inteligencias que yo le daba ella también acartaba y al final venía haciéndolo bien Sequeira Tijerino tiene 27 años y es madre de un niño menor de 10 les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla ¡Suscríbete al canal!